Mi nombre es Romina Pascaretta, soy estudiante de comunicación social. Hace un par de años pertenezco a Ideasum, que es un colectivo estudiantil de acá de la universidad que hizo varias jornadas, charlas con invitades reconocidas como Claudia Acuña y María Galindo. Desde este espacio yo me postulo como candidata al Consejo Asesor de la Carrera porque considero que transitar la vida universitaria no es solo estudiar, sino también involucrarse y pensar juntos en la carrera que queremos. Entre las propuestas que tenemos en mente nosotros se encuentran ampliar las prácticas pre-profesionales que actualmente consideramos que no son suficientes o por lo menos no llegan a cumplir el objetivo de que nosotros estemos preparados para una salida laboral acorde a lo que venimos estudiando. Esa es una. Y por otro lado, como una forma de resolver estas prácticas, a nosotros nos había ocurrido que se puedan hacer pasantías acá en la universidad. Actualmente no tenemos pasantías en comunicación institucional y estaría muy bueno nosotros aportarle algo a la universidad después de terminar nuestra carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!